El asesor legal de la CPDH, Eber Acevedo, dijo que en el juicio en contra de Abner Pineda, simpatizante del FSLN, fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Jorge Rugama, quienes lo catalogan el fallo como aberrante. La pena es totalmente irrisoria porque un homicidio imprudente va de uno a cuatro años, con la posibilidad de que le otorguen un beneficio de suspensión de ejecución de la pena. Es decir, el 19 de noviembre de este año ahorita, el juez ya lo puede otorgar ese beneficio y mandarlo a su casa. La defensa también alega un eximente incompleta. ¿Qué significa esto? Es una atenuante muy cualificada. Y las penas se reducen. Y en este caso la defensa pidió una pena de dos meses y quince días. Es decir, él ya cumplió, supuestamente, él ya cumplió esta pena porque ha estado este proceso, ya vaya cuatro meses, por lo cual ese mismo día, 19 de noviembre, ya pueden dar por cumplida la pena para Abner Pineda Rizzo. Acevedo afirma que en el juicio se pudo percibir que las autoridades prevalecieron al implicado. Desde que llegamos al proceso se miró un favoritismo para Abner Pineda. Él jamás vistió el traje color azul característico de todo reo en este país. No solo los políticos, también los comunes, pero él siempre llevaba de jeans, camiseta blanca, con chinelas de marca. Incluso en una audiencia, él estaba con un celular. Entonces, había un favoritismo. Se presume que él nunca ha estado preso, de que él estuvo, lo llevaban a su casa en horas de la noche. Eso no yo te lo podría confirmar, pero sí hay gente que alega haberlo visto. De igual manera, él nunca llegó enchachado con los brazos hacia atrás. Siempre con una chacha hacia adelante, de manera, ni siquiera se la azocaban. Solo era como media puesta para aparentar de que estaba detenido. Pero eso, solo la Policía Nacional en este caso, porque otra anomalía que se ha hecho en este proceso. Todo procesado, después de la primera audiencia, es trasladado al sistema penitenciario. Abner Rizzo jamás fue trasladado al sistema penitenciario. Pero siempre se mantuvo en las instalaciones de la Policía Nacional.